Entonces, como decía, con la narración del Martín Fierro de José Hernández, que dice más o menos así. Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela, que el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan, santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios, mi Dios, que me asista en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin largarse cansaron en partidas. Más de otro criollo pasa. Martín Fierro ha de pasar, nada lo hace recular, ni las fantasmas lo espantan. Y dende que todos cantan, yo también quiero cantar. Cantándome de morir, cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del eterno Padre, dende el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Que no se trabe mi lengua, ni me falte la palabra. El cantar mi gloria labra. Y poniéndome a cantar, cantándome han de encontrar aunque la tierra se abra. Ahora me siento, en el plan de un bajo, a cantar un argumento. Como si soplara el viento, hago tiritar los pastos con oros, copas y bastos. Juega allí mi pensamiento. Yo no soy cantor letrado, mas si me pongo a cantar, no tengo cuando acabar. Y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Con la guitarra en la mano, ni las moscas se me arriman. Naides me pone el pie encima. Y cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno. Y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella, aunque vengan degollando. Con los blandos yo soy blando. Y soy duro con los duros. Y ninguno en un apuro me ha visto andar tutubeando. En el peligro que es Cristos. El corazón se me enancha, pues toda la tierra es cancha. Y de esto nadie se asombre. El que se tiene por hombre, donde quiera, hace pata ancha. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Nací como nace el peje en el fondo de la mar. Naides me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo donde hay tanto que sufrir. Y naides me ha de seguir cuando yo remonto el vuelo. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas. Como esas aves tan bellas que saltan de rama en rama. Yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Y sepan cuantos escuchan de mis penas el relato que nunca peleo ni mato sino por necesidad. Y que a tanta adversidad solo me arrolló el maltrato. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido. Que padre y marido ha sido empeñoso y diligente. Y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Ninguno me hable de penas. Porque yo penando vivo. Y naides se muestra altivo aunque en el estribo esté. Que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Junta experiencia en la vida hasta pagar y prestar quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto. Porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Viene el hombre ciego al mundo curtiándolo la esperanza. Y a poco anda ya lo alcanza en la desgracia empujón. El apucha que trae lisiones el tiempo con sus mudanzas. Ah, yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía. Y su ranchito tenía y sus hijos y mujer. Era una delicia ver cómo pasaba sus días. Entonces cuando el lucero brillaba en el cielo santo. Y los gallos con su canto nos decían que el día llegaba. A la cocina rumbeaba el gaucho. Que era un encanto. Y sentado junto al jogón a esperar que venga el día. Al cimarrón se prendía hasta ponerse rechoncho. Mientras su china dormía tapadita con su poncho. Y apenas la madrugada empezaba a colorear. Los pájaros a cantar y las gallinas a piarse. Era cosa de largarse cada cual a trabajar. Este se ata a las espuelas. Se sale el otro cantando. Uno busca un pellón blando. Este un lazo. Otro un rebenque. Y los pingos relinchando lo llaman de que el palenque. El que era peón domador. Enderezaba el corral. Andestaba el animal. Bufido que se las pela. Y más malo que su abuela se hacía astichas el vagual. Y allí el gaucho inteligente. En cuanto el potro enriendo. Los cueros le acomodó. Y se le sentó enseguida. Que el hombre muestra en la vida. La astucia que Dios le dio. Y en las playas corcoviando. Pedazos se hacía el sotreta. Mientras él por las paletas le jugaba las lloronas. Y al ruido de las caronas salía haciéndose gambetas. Ah, tiempo. Si era un orgullo ver jinetear a un paisano. Cuando era gaucho vaquiano. Aunque el potro se voléase. No había uno que no parase con el cabresto en la mano. Y mientras domaban unos otros al campo salían. Y la hacienda recogían. Las manadas repuntaban. Y así sin sentir pasaban entretenidos el día. Y verlos al caír la noche en la cocina reunido. Con el juego bien prendido. Y mil cosas que contar. Platicar muy divertido. Hasta después de cenar. Y con el bucho bien lleno era cosa superior. Irse en brazos del amor a dormir como la gente. Para empezar al día siguiente las faínas del día anterior. Recuerdo. Qué maravilla. Cómo andaba la gauchada. Siempre alegre y bien montada. Y dispuesta para el trabajo. Pero hoy en día barajo. No se le ve de aporreada. El gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo. No le faltaba un consuelo. Y andaba la gente lista. Tendiendo al campo la vista. No vía sino hacienda y cielo. Cuando llegaban las yerras. Cosa que daba calor. Por tanto gaucho pialador. Y troñador sin gel. Ah tiempo. Pero si en él se ha visto tanto primor. Aquello no era trabajo. Más bien. Era una junción. Y después de un buen tirón. En que uno se daba maña. Para darle un trago de caña. Solía llamarlo el patrón. Pues siempre la mamá Juana. Vivía bajo la carreta. Y aquel que no era chanclete. En cuanto el gollete veía. Sin miedo se le prendía como huérfano a la teta. Y qué jugadas se armaban cuando estábamos reunidos. Siempre íbamos prevenidos. Pues en tales ocasiones caíban muchos comedidos. Eran los días del apuro y alboroto pelembraje. Pa' preparar los potajes. O sequear bien a la gente. Y así pues. Muy grandemente. Pasaba siempre el gauchaje. Venía la carne con cuero. La sabrosa carbonada. Mazmorra bien pisada. Los pasteles y el buen vino. Pero qué herido el destino. Que todo aquello acabara. Estaba el gaucho en su pago. Con toda seguridad. Pero ahora barbaridad. La cosa anda tan fruncida. Que gasta el pobre la vida. En juiz de la autoridad. Pues si usted pisa en su rancho. Y si el alcalde lo sabe. Lo caza lo mismo que ave. Aunque su mujer aborte. No hay tiempo que no se acabe. Ni tiempo que no se corte. Y al punto de ese por muerto. Si el alcalde lo volea. Pues ahí nomás se le apea. Con una felpa de palo. Y después dicen que es malo. El gaucho si los pelea. Y el lomo linchan a golpe. Y le rompen la cabeza. Y luego con ligereza. Así lastimado y todo. Lo amarran codo con codo. Y pa' el cepo lo enderezan. Eran los días del apuro. Y el alboroto pelembraje. Pa' preparar los potajes. O sequear bien a la gente. Y así pues. Muy grandemente. Pasaba siempre el gauchaje. Venía la carne con cuero. La sabrosa carbonada. Mazmorra bien pisada. Los pasteles. Y el buen vino. Pero ha querido el destino. Que todo aquello acabara. Estaba el gaucho en su pago. Con toda seguridad. Pero ah, una barbaridad. La cosa anda tan fruncida. Que gasta el pobre la vida. En juicio de la autoridad. Pues si usted pisa en su rancho. Y si el alcalde lo sabe. Lo caza lo mismo que ave. Aunque su mujer aborte. No hay tiempo que no se acabe. Ni tiento que no se corte. Y al punto de ese por muerto. Si el alcalde lo volea. Pues ahí nomás se le apea con una felpa de palos. Y después dicen que es malo el gaucho si los pelea. Y el lomo le hinchan a golpes. Y le rompen la cabeza. Y luego con ligereza. Así lastimado y todo lo amarran codo con codo. Y para el cepo lo enderezan. Ahí comienzan sus desgracias. Ahí principal el pericón. Porque ya no hay salvación. Y que usted quiera o no quiera. Lo mandan a la frontera. O lo echan a un batallón. Así empezaron mis males. Lo mismo que los de tantos. Si gustan en otros cantos. Les diré lo que he sufrido. Después que uno está perdido. No lo salvan ni los santos. Tuve mi pago en un tiempo. Hijos, hacienda y mujer. Pero empecé a padecer. Me echaron a la frontera. ¿Y qué iba a hallar al volver? Tan solo ayer a tapera. Sosegado viví en mi rancho. Como el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado. Solo queda el desgraciado lamentar el bien perdido. Mi gal en las pulperías era cuando había más gente. Ponerme medio caliente. Pues cuando punteo me encuentro. Me salen coplas de adentro. Como agua de la virtiente. Cantando estaba una vez en una gran diversión. Y aprovechó la ocasión como quiso el juez de paz. Se presentó y ahí nomás hizo una riada en montón. Huyeron lo más matrero y lograron escapar. Yo no quise disparar. Soy manso y no había por qué. Muy tranquilo me quedé. Y así me dejé agarrar. Allí un gringo con un órgano. Y una mona que bailaba haciéndose reír. Estaba cuando le tocó el arreo. Tan grande el gringo y tan feo lo viera como lloraba. Hasta un inglés zanjeador que decía en la última guerra. Que él era de inca la perra y que no quería servir. Tuvo también que huir a guarecerse en la sierra. Ni los mirones salvaron de esa riada de mi flor. Fue acollarado el cantor con el gringo de la mona. A uno solo, por favor, logró salvar la patrona. Formaron un contingente con los que en el baile arriaron. Con otros nos mesturaron que habían agarrado también. Las cosas que aquí se ven y los diablos las pensaron. A mí el juez me tomó entre ojo en la última votación. Me le había hecho el remolón y no me arrimé ese día. Y él dijo que yo servía a los de la exposición. Y así sufrí ese castigo, tal vez por culpas ajenas. Que sean malas o sean buenas las listas. Siempre me escondo. Yo soy un gaucho redondo y esas cosas no me enllenan. Al mandarnos nos hicieron más promesas que a un altar. El juez nos fue a proclamar y nos dijo muchas veces. Muchachos, a los seis meses los van a ir a revelar. Yo llevé un moro de número. Sobresaliente el matucho. Con él gané en Ayacucho. Más plata que agua bendita. Siempre el gaucho necesita un pingo. Pa' fiarle un pucho. Y cargué sin dar más vueltas. Con las prendas que tenía. Jerga, poncho. Cuanto había en casa. Tuito lo alcé a mi china. La dejé. Media desnudo ese día. No me faltaba una huasca. Esa ocasión eché el resto. Bozal, maniador, cabresto, lazo, bolas y manea. El que hoy tan pobre me vea. Tal vez no creerá todo esto. Ancí en mi moro. Encarceando enderecé a la frontera. A parcero si usted viera lo que se llama cantón. Ni envidia tengo al ratón en aquella ratonera. De los pobres que allí había, a ninguno lo largaron. Los más viejos resongaron. Pero a uno que se quejó enseguida lo estancaron y la cosa se acabó. En la lista de la tarde, el jefe nos cantó el punto diciendo. Quinientos juntos llevaré el que se resierte. Lo haremos pitar del fuerte. Más bien de ese por dijunto. A nadie le dieron armas. Pues toditas las que había el coronel las tenía, según dijo esa ocasión. Para repartirlas el día en que hubiera una invasión. Al principio nos dejaron de araganes criando cebo. Pero después, no me atrevo a decir lo que pasaba, barajo. Si nos trataban como se trata malevos. Porque todo era jugarle por los lomos con la espalda. Y aunque usted no hiciera nada, lo mesmito que en Palermo le daban cada cepiada que lo dejaban enfermo. Y qué indio ni qué servicio, si allí no había ni cuartel. Nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras y dejábamos la vaca que la llevara el infiel. Yo primero sembré trigo y después hice un corral. Corté adobe pa' un tapial. Hice un quincho. Corté paja. La pucha que se trabaja sin que le largue ni un rial. Y es lo peor de aquel enriedo. Que si uno anda hinchando el lomo, ya se le apean como plomo. ¿Quién aguanta aquel infierno? Y eso es servir al gobierno. A mí no me gusta el como. Más de un año no estuvieron en esos trabajos duros. Y los indios, le aseguro, deentraban cuando querían. Como no los perseguían, siempre andaban sin apuro. A veces decía al volver del campo la descubierta que estuviéramos alerta. Que andaba dentro la indiada porque había una rastrillada o estaba una yegua muerta. Recién entonces salía la orden de hacer la reunión. Y caíbamos al cantón en pelo y hasta enancados, sin armas. Cuatro pelados que íbamos a hacer jabón. Ahí empezaba el afán, se entiende, de puro vicio. De enseñarle el ejercicio a tanto gaucho recluta con un instructor que bruta, que nunca sabía su oficio. Daban entonces las armas para defender los cantones, que eran lanzas y latones con ataduras de tiento. Las de juego no las cuento porque no había municiones. Y chamuscaba un sargento, me contó que las tenían, pero que ellos las vendían para cazar avestruces. Y así andaban noche y día de elevar a los ñanduces. Y cuando se iban los indios con lo que habían manoteado, salíamos muy apurados a perseguirlos de atrás. Si no se llevaban más, ¿por qué no habían hallado? Allí sí se ven desgracias y lágrimas y aficiones. Nadie les pida perdones al indio, pues donde dentro roba y mata cuando encuentra y quema las poblaciones. No salvan de su juror ni los pobres angelitos. Viejo, mozo y chiquito los mata del mismo modo. Que el indio lo arregla todo con la lanza y con los gritos. Tiemblan las carnes al verlo, volando al viento a la cerda. La rienden la mano izquierda y la lanza en la derecha. Anden de ries, abre brecha, pues no hay lanzazo que pierda. Hace troteadas tremendas desde el fondo del desierto. Ansi llega medio muerto de hambre, de sed y de fatiga. Pero el indio es una hormiga que día y noche está despierto. Sabe manejar las bolas como nadie las maneja. Cuando el contrario se aleja, manda una bola perdida. Y si lo alcanza, sin vida es seguro que lo deja. Y el indio es como tortuga de duro pespichar. Si lo llega a destripar, ni siquiera se le encoge. Luego sus tripas recoge y se agacha a disparar. Hacían el robo a su gusto y después se iban de arriba. Se llevaban las cautivas y nos contaban que a veces la descarnaban los pies y a las pobrecitas vivas. Ah, si partí el corazón ver tantos males, canejo. Los perseguíamos de lejos sin poder ni galopear. ¿Y qué habíamos de alcanzar en unos bizcochos viejos? Nos volvíamos al canton a las dos o tres jornadas, sembrando las caballadas. Y para que alguno la venda, rejuntábamos la hacienda que habían dejado rasgada. Una vez, entre otras muchas, tanto salir al botón nos pegaron un malón, los indios y una lanceada. Que la gente acobardada quedó en esa ocasión. Habían estado escondidos, aguaitando atrás de un cerro. Los viera su amigo fierro aflojar como un blandito. Salieron como maíz frito en cuanto son un cerro. Al punto nos dispusimos, aunque ellos eran bastantes. Las formamos al instante nuestra gente, que era poca, y golpeándose en la boca hicieron fila adelante. Se vinieron en tropel, haciendo temblar la tierra. No soy manco para la guerra, pero tuve mi jabón, pues. Iba en un redomón que había voleado en la sierra. ¡Qué vocerío, qué barullo, qué apurar esa carrera! La indiada todita entera, dando al arido y cargó. ¡Oh, pucha! Y ya nos sacó como yeguada matrera. ¡Qué fletes traían los bárbaros como una luz de ligeros! Hicieron el entrevero y en aquella mezcolanza, este quiero, este no quiero, nos escogían con la lanza. Al que le dan un chuzazo dificultoso es que sane. En fin, para no echar panes, saímos por esas lomas lo mismo que las palomas al juir de los javilanes. Es de admirar la destreza con que la lanza manejan, de perseguir nunca dejan, y nos traían apretados, y que haríamos de apurado salíamos por las orejas. Y pa' mejor de la fiesta, en esta aflicción tan suma, viene un indio echando espuma y con la lanza en la mano gritando, ¡Acabao, cristiano! ¡Meta o el lanza esté el pluma! ¡Ah! Tendido en el costillar, cimbrando por sobre el brazo, una lanza como un lazo me atropelló dando grito, y si me descuido, el maldito me levanta de un lanzazo. Si me atribulo o me encojo, seguro que no me escapo. Siempre he sido medio guapo, pero en aquella ocasión me hacía bulla el corazón como la garganta al sapo. Dios le perdona al salvaje las ganas que me tenía. Desaté las tres marías y lo engatuce a cabriola. Pucha, si no traigo bolas, me achure el indio ese día. Era el hijo de un cacique, según yo lo averigüé. La verdad del caso fue que me tuvo apuradazo hasta que al fin de un bolazo del caballo lo bajé. Ahí nomás me tiré al suelo y lo pisé en las paletas, empezó a hacer moriqueta y a mezquinar la garganta, pero lo hice la obra santa de hacerlo estirar la jeta. Allí quedó de mojón y en su caballo salté. De lindiada disparé, pues si me alcanza me mata. Y al fin me les escapé con el hilo en una pata. Seguiré esta relación aunque pachorizo es largo. El que pueda, hágase cargo como andaría de matero después de salvar el cuero de aquel trance tan amargo. Del sueldo nada les cuento porque andaba disparando. Nosotros de cuando en cuando solíamos ladrar de pobres. Nunca llegaban los cobres que se estaban aguardando. Y andábamos de mugrientos que el mirar nos daba horror. Les juro que era un dolor ver esos hombres, por Cristo. En mi perra vida he visto una miseria mayor. Yo no tenía ni camisa ni cosa que se parezca. Mis trapos solo payezca me podían servir al fin. No hay plaga como un fortín para que el hombre padezca. Poncho, jergas, el apero, las prenditas, los botones. Todo, amigo, en los cantones fue quedando poco a poco. Ya nos tenían medio locos la pobreza y los ratones. Solo una manta peluda era cuanto me quedaba. La había agenciado a la taba y ella me tapaba el bulto. Ya guané que allí ganaba no salía ni con indulto. Y pa' mejor hasta el moro se me juega entre las manos. No soy lerdo, pero hermano, vino el comandante un día diciendo que lo quería pa' enseñarle a comer grano. Afigúrese cualquiera la suerte de este su amigo, a pie y mostrando el ombligo, estropeado, pobre y desnudo. Ni por castigo se pudo hacerse más mal conmigo. Así pasaron los meses y vino el año siguiente. Y las cosas igualmente siguieron del mismo modo. Adrede parece todo para aburrir a la gente. No teníamos más permiso ni otro alivio en la gauchada que salir de madrugada cuando no había indio ninguno, campo afuera, a hacer boleadas desocando los reyuno. Y caíbamos al cantón con los fletes aplastados, pero a veces medio aviados con plumas y algunos cueros que ahí nomás con el pulpero los teníamos negociados. Era un amigo del jefe que con un boliche estaba. Yerba y tabaco nos daba por la pluma de avestruz. Y hasta le hacía ver la luz al que un cuero le llevaba. Solo tenía cuatro frascos y unas barricas vacías. Y a la gente le vendía todo cuando precisaba. A veces creíba que estaba allí la proveeduría. Ah, pulpero habilidoso, nada le solía faltar. Ay, jun, ay, para tragar tenía un buche de ñandú. La gente le dio en llamar el boliche de virtud. Aunque es justo que quien vende algún poquito muerda tiraba tanto la cuerda que con sus cuatro limetas él cargaba las carretas de plumas, cueros y cerdas. Nos tenía apuntados a todos con más cuentas que un rosario cuando se anunció un salario que iban a dar o un socorro. Pero sabe Dios qué socorro se lo comió al comisario. Pues nunca lo vi llegar y al cabo de muchos días, en la misma pulpería, dieron una buena cuenta que la gente muy contenta de tan pobre recibía. Sacaron uno sus prendas que las tenían empeñadas por sus deudas atrasadas. Dieron otros el dinero. Al fin de fiesta el pulpero se quedó con la mascada. Yo me recosté a un horcón dando tiempo a que pagaran y poniendo buena cara estuve haciéndome el pollo a esperar que me llamaran para recibir mi bollo. Pero ahí me pude quedar pa' siempre pegado al horcón. Ya era casi la oración y ninguno me llamaba. La cosa se me nublaba y me adentró comezón. Pa' sacármelo en tripado vi al mayor y lo fui a hablar. Yo me lo empecé a atracar y como con poca gana le dije tal vez mañana acabarán de pagar. ¿Qué mañana ni otro día? Al punto me contestó. La paga ya se acabó. Siempre has de ser animal. Me raí y le dije. Yo no he recibido ni un real. Se le pusieron los ojos que se le querían salir. Y ahí nomás volvió a decir. Comiéndome con la vista. ¿Y qué querés recibir si no has de entrar o en la lista? Este sí que es a molar, dije yo pa' mis adentros. Van dos años que me encuentro y hasta ahora he visto ni un grullo. Dentro en todos los barullos pero en la lista no dentro. Vi del plástico mal parado y no quise aguardar más. Es bueno vivir en paz con quien nos ha de mandar y reculando pa' atrás me la empecé a retirar. Supo todo el comandante y me llamó al otro día diciéndome que quería averiguar bien las cosas, que no era el tiempo de Rosas, que ahora nadie se debía. Llamó al cabo y al sargento y empezó la indagación. Si había venido al cantón en tal tiempo o en tal otro. Y si había venido en potro, en reyuno o en redomón. Y todo era el borotar, al nudo y hacer papel. Conocí que era pastel pa' engordar con mi guayaca. Mas si voy al coronel me hacen bramar en la estaca. Ah, hijos de una, la codicia ojalá les rompa el saco. Ni un pedazo de tabaco le dan al pobre soldado. Y lo tienen de delgado, más ligero que un guanaco. Pero qué iba a hacerle yo, charabón en el desierto. Más bien me daba por muerto pa' no verme más fundido y me les hacía el dormido aunque yo soy medio dispierto. Yo andaba desesperado aguardando una ocasión que los indios un malón nos dieran. Y entre el estragua hacerme el ex y marrón y volverme pa' mi pago. Aquello no era servicio ni defender la frontera. Aquello era ratonera. En que es más gato el más fuerte. Era jugar a la suerte con una tabaculera. Allí tu hito va al revés. Los milicos se hacen piones. Y andan por las poblaciones. Emprestados pa' trabajar. Los rejuntan pa' pelear cuando entra el indio ladroner. Yo he visto en esa milonga muchos jefes con estancia. Y peones en abundancia y majadas y rodeos. He visto negocios feos a pesar de mi ignorancia. Y colijo que no quieren la varunda componer. Para esto no ha de tener el jefe aunque esté destable. Más que su poncho y su sable. Su caballo y su deber. Ancina pues, conociendo que aquel mal no tiene cura. Que tal vez mi sepultura si me quedo iba a encontrar. Pensé en mandarme a mudar como cosa más segura. Y pa' mejor una noche que es taqueada me pegaron. Casi me descoyuntaron por motivo de una gresca. Ay, junas y me estiraron lo mismo que huasca fresca. Jamás me puedo olvidar lo que esa vez me pasó. De entrando una noche yo al fortín. Un enganchado que estaba medio mamá o allí me desconoció. Era un gringo tan bozal que nada se le entendía. ¿Quién sabe de dónde sería? Tal vez no fuera cristiano. Pues lo único que decía era que era papolitano. Estaba de sentinela y por causa del peludo. Verme más claro no pudo. Y esa fue la culpa toda. El bruto se asustó al ñodo y ahí fui al pavo de la Buda. Cuanto me vio acercar. ¿Quién víbore? Preguntó. ¿Qué víborá? Dije yo. Agarto me pegó el grito. Y yo dije despacito. Más lagarto serás vos. Ay, no más Cristo me valga. Rastrillé el jucil ciento. Me agaché y en el momento el bruto me largó un chumbo. Mamá o me tiró sin rumbo. Que si no, no cuento el cuento. Por decontado con el tiro se alborotó el avispero. Los oficiales salieron y se empezó la junción. Quedó en su puesto el nación y yo fui al estaqueadero. Entre cuatro bayonetas me tendieron en el suelo. Vino el mayor medio en pedo y allí se puso a gritar. Señor pícaro, te voy a enseñar a andar declamando sueldo. De las manos y las patas me ataron cuatro cinchones. Les aguanté los tirones sin que ni un ai se me oyera. Y al gringo la noche entera lo harté con mis maldiciones. Yo no sé por qué el gobierno nos manda aquí a la frontera. Gringada que ni siquiera se sabe atracar un pingo. ¿Se creerá al mandar un gringo que nos manda alguna fiera? No saben más que dar trabajo, pues no saben ni ensillar. No sirven ni pa' carnear. Y yo he visto muchas veces que ni volteadas las reces se les querían arrimar. Y lo pasan sus mercedes lengüeteando pico a pico hasta que viene un milico a servirles el asado. Y eso sí, en los delicados parecen hijos de rico. Si hay calor ya no son gente. Si de helas todos tiritan. Si usted no les da, no pitan por no gastar en tabaco. Y cuando pescan un naco, unos a otros se lo quitan. Cuando llueve se acoquinan como el perro que oye truenos. ¡Qué diablo! Solo son buenos pa' vivir entre maricas. Y nunca se anda con chicas para alzar porchos ajenos. Pa' vinchar son como ciegos. Ni hay ejemplos de que entiendan. Ni hay uno solo que aprenda al ver un bulto que cruza. A saber si es vestruza o si es jinete o hacienda. Si salen a perseguir después de mucho aparato, Tuitos se pelan al rato y va quedando el tendal. Esto es como en un nidal, echarle huevos a un gato. Vamos de entrando recién a la parte más sentida. Aunque es todita mi vida, de mal es una cadena. A cada alma dolorida le gusta cantar sus penes. Se empezó en aquel entonces a rejuntar caballada y reunir la milicada, teniéndola en el cantón para una despedición a sorprender lindiada. Nos anunciaban que iríamos sin carretas ni bagaje a golpear a los salvajes en sus mismas tolderías. Que a la vuelta pagarían licenciándolo al gauchaje. Que en esta despedición tuviéramos la esperanza que iba a venir sin tardanza, según el jefe contó, un ministro que qué sé yo, que lo llamaban Don Ganza. Que iba a reunir el ejército y Tuito los batallones y que traía unos cañones con más rayas que un cotín, pucha. Las conversaciones por allá no tenían fin. Pero esas trampas no enriedan a los zorros de mi laya. Que el ministro vengo, vaya, poco le importa a un matrero. Yo también dejé las rayas en los libros de pulpero. Nunca fui un gaucho dormido. Siempre pronto, siempre listo. Yo soy un hombre, que Cristo, que nada me ha acobardado y siempre salí parado en los trances que me he visto. Desde chiquito gané la vida con mi trabajo. Y aunque siempre estuve abajo y no sé lo que es subir, también el mucho sufrir suele cansarnos, barajo. En medio de mi ignorancia conozco que nada valgo. Soy la liebre o soy el galgo, así los tiempos andan. Pero también los que mandan debieron cuidarnos algo. Una noche que reunidos estaban en la carpeta empinando una limeta el jefe y el juez de paz, yo no quise aguardar más y me hice humo en la sotreta. Para mí el campo son flores, de en de que libre me veo. Donde me lleve el deseo, allí mis pasos dirijo y hasta en las sombras de fijo que a donde quiera rumbeo. Entro y salgo del peligro sin que me espante el estrago. No aflojo al primer amago, ni jamás fui gaucho lerdo. Soy parrumbear como el cerdo y pronto cae a mi pago. Volví al cabo de tres años, de tanto sufrir al ñudo, recertor, pobre y desnudo, a procurar suerte nueva y lo mismo que el peludo, enderece pa' mi cueva. No hallé ni rastro del rancho, solo estaba la tapera. Por Cristo, si aquello era perlutar el corazón, yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera. ¿Quién no sentirá lo mismo cuando Anzi padece tanto? Puedo asegurar que el llanto como una mujer largué. Ay, mi Dios, si me quedé más triste que jove santo. Solo se oíban los aullidos de un gato que se salvó. El pobre se guareció cerca en una viscachera. Venía como si supiera que estaba de vuelta yo. Al dirme dejé la hacienda, que era todito mi haber, pronto debíamos volver, según el juez prometía. Y hasta entonces cuidaría de los bienes la mujer. Después me contó un vecino que el campo se lo pidieron, la hacienda se la vendieron pa' pagar arrendamientos y qué sé yo cuántos cuentos, pero todos lo fundieron. Los pobrecitos muchachos, entre tantas aflicciones, se conchavaron de peones. Más que iban a trabajar si eran como los pichones sin acabar de emplumar. Por ahí andarán sufriendo de nuestra suerte el rigor. Me han contado que el mayor nunca dejaba a su hermano. Puede ser que algún cristiano lo recoja, por favor. Y la pobre mi mujer, Dios sabe cuánto sufrió. Me dicen que se voló con no sé qué gavilán. Sin duda a buscar el pan que no podía darle yo. No es raro que a uno le falte lo que a algún otro le sobre. Si no le quedó ni un cobre, sino de hijos un enjambre. ¿Qué más iba a hacer la pobre para no morirse de hambre? Tal vez no te vuelva a ver, prenda de mi corazón. Dios te dé su protección ya que no me la dio a mí. Y a mis hijos desde aquí les he hecho mi bendición. Como hijitos de la cuna andaban por ahí sin madre. Ya se quedaron sin padre y así la suerte los deja. Sin nadie que los protege y sin perro que los ladre. Los pobrecitos tal vez no tengan han de abrigarse. Ni ramadan de ganarse. Ni un rincón han de meterse. Ni camisa que ponerse. Ni poncho con que taparse. Tal vez los verán sufrir sin tenerles compasión. Puede que a alguna ocasión, aunque los vean tiritando, los echen de algún jogón para que no estén estorbando. Y al verse encima espantados como se espantan los perros, irán los hijos de fierro con la cola entre las piernas a buscar almas más tiernas o a esconderse en algún cerro. Más también en este juego voy a pedir mi volada. A naides le debo nada, ni pido cuartel ni doy. Y ninguno de hoy ha de llevarme en la armada. Yo he sido manso primero y seré gaucho matrero en mi triste circunstancia. Aunque es mi mal tan profundo, nací y me criaba en estancia. Pero ya conozco al mundo. Ya le conozco sus mañas, le conozco sus cucañas. Sé cómo hacen la partida, la enriedan y la manejan. Deshaceré la madeja aunque me cueste la vida. Y aguante el que no se anime a meterse en tanto engorro. O si no, apriétese el gorro o para otra tierra emigre. Pero yo ando como el tigre que le roban los cachorros. Aunque muchos creen que el gaucho tiene un alma de reyuno. No se encontrará ninguno que no lo dueble en las penas. Más no debe aflojar uno mientras hay sangre entre las venas. Descartes además me viá sin saber a dónde irme. Más dijeron que era vago y entraron a perseguirme. Nunca se achican los males, van poco a poco creciendo. Y encima me vi de pronto obligado a andar huyendo. No tenía mujer ni rancho y además era desertor. No tenía una prenda buena ni un peso en el tirador. A mis hijos inferices pensé volverlos a hallar. Y andaba de un lado al otro sin tener ni que pitar. Supe una vez, por desgracia, que había un baile por allí. Y medio desesperado a ver la milonga fui. Reunidos al pericón tantos amigos ayer. Qué alegre de verme entre ellos. Esa noche me apedé. Como nunca en la ocasión por pelear me dio la tranca. Y le emprendí con un negro que trujo una negra en ancas. Al ver llegar la morena que no hacía caso de naides, le dije con la mamúa vaca yendo gente al baile. La negra entendió la cosa y no tardó en contestarme mirándome como a perro. Más vaca será su madre. Y dentro al baile muy tiesa, con más cola que una zorra, haciéndome blanquear los dientes lo mismo que mazmorra. Negra linda, dije yo. Me gusta pa' la carona. Y me puse a talarear esa coplita fregona. A los blancos hizo Dios. A los mulatos San Pedro. A los negros hizo el diablo para tizón del infierno. Había estado juntando rabia el moreno de endeajuera. En lo oscuro le brillaban los ojos como linterna. Lo conocí retobado. Me acerqué y le dije presto. Por rudo que un hombre sea nunca se enoja por esto. Corcoviol de los tamangos y creyéndose muy fijo. Más por rudo serás vos, gaucho rotoso, me dijo. Y ya se me vino el humo como a buscarme la hebra. Y un golpe le acomodé con el porrón de ginebra. Ahí nomás pegó el de hollín. Más gruñidos que un chanchito. Y pelando el envenao me atropelló dando gritos. Pegué un brinco y abrí cancha diciéndoles. Caballeros dejen venir ese toro. Solo nací, solo muero. El negro después del golpe se había el poncho refalao. Y dijo vas a saber si es solo o acompañado. Y mientras se arremangó yo me saqué las espuelas. Pues malicé que aquel tío no era de arriar con las riendas. No hay cosa como el peligro para refrescar un mamao. Hasta la vista se aclara por mucho que haya chupado. El negro me atropelló como a quererme comer. Me hizo dos tiros seguidos. Y los dos le abarajé. Yo tenía un facón con ese que era de lima de acero. Le hice un tiro, lo quitó y vino ciego el moreno. Y en el medio de las aspas un planazo le asenté. Que le largué culebreando lo mismo que buscapié. Le colorearon las motas con la sangre de la herida. Y volvió a venir furioso como una tigra parida. Y ya me hizo relumbrar por los ojos el cuchillo. Alcanzando con la punta cortarme en un carrillo. Me hirvió la sangre en las venas. Y me le afirmé al moreno. Dándole de punta y hacha para dejar un diablo menos. Por fin en una topada en el cuchillo lo alcé. Y como un saco de huesos contra el cerco lo largué. Tiró unas cuantas patadas y ya cantó para el carnero. Nunca me pude olvidar de la agonía de aquel negro. En esto la negra vino con los ojos como ágil. Y empezó la pobre allí a bramar como una loba. Yo quise darle una soba a ver si la hacía callar. Mas pude reflexionar que era malo en aquel punto. Y por respeto al disjunto no la quise castigar. Limpié el facón en los pastos. Desaté mi redomón. Monté despacio. Y salí al tranco pelcañadón. Después supe que al finao ni siquiera lo velaron. Y retobaba un cuero sin rezar y lo enterraron. Y dicen que desde entonces cuando es la noche serena. Suele verse una luz mala como de almas que andan en pena. Yo tengo intención a veces para que no pene tanto. De sacar de allí los huesos y echarlos al camposanto. Otra vez en un boliche estaba haciendo la tarde. Cayó un gaucho que hacía alarde de guapo y de peleador. A la llegada metió el pingo hasta la ramada. Y yo sin decirle nada me quedé en el mostrador. Era un terno de aquel pago que nadie lo reprendía. Que sus enriedos tenía con el señor comendante. Y como era protegido andaba muy entonado. Y a cualquier desgraciado lo llevaba por delante. Ah pobre, si él mismo creía que la vida le sobraba. Ninguno diría que andaba guaitándolo en la muerte. Pero ansi pasa en el mundo. Es así la triste vida. Pa' todos está escondida la buena o la mala suerte. Se tiró al suelo. Al de entrar le dio un empellón a un vasco. Y me alargó un medio frasco diciendo. Beba, cuñado. Por su hermana, contesté. Que por la mía no hay cuidado. Ah, gaucho, respondió. ¿De qué pago será criollo? Andará buscando el hoyo. Deberá tener buen cuero. Pero ande vale este toro. No vale a ningún ternero. Y ya salimos trenzados. Porque el hombre no era lerdo. Más como el timo no pierdo. Y soy medio ligerón. Lo dejé mostrando el cebo de un revés con el facón. Y como la justicia no andaba bien por allí. Cuanto pa' tallar lo vi. Y el pulpero pegó el grito. Yo ya pa'l palén que salí como haciéndome el chiquito. Monté y me encomendé a Dios. Rumbeando para otro pago. Que el gaucho que llaman vago. No puede tener querencia. Y así de estrago en estrago. Vive llorando la ausencia. Él anda siempre huyendo. Siempre pobre, perseguido. No tiene cueva ni nido. Como si fuera maldito. Porque el ser gaucho. Barajo. El ser gaucho es un delito. Es como el patrio de posta. Lo larga este. Aquel lo toma. Nunca se sabe la broma. Desde chiquito se parece. El alborito que crece desamparado en la loma. Le echan la agua del bautismo. Aquel que nació en la selva. Busca madre que te envuelva. Se dice el fraire. Y lo larga. Y de entra a cruzar el mundo como burro con la carga. Y se cría viviendo al viento. Como oveja sin tranquila. Mientras su padre en la fila anda sirviendo al gobierno. Aunque tirite en invierno. Nadie lo ampara ni asila. Le llaman gaucho mamá. O si lo pillan divertido. Y que es mal entretenido. Si en un baile lo sorprenden. Hace mal si se defiende. Y si no. Se ve fundido. No tiene hijos. Ni mujer. Ni amigos. Ni protectores. Pues todos son sus señores. Sin que ninguno lo ampare. Tiene la suerte del güey. Y dónde irá el güey que no are. Su casa es el pajonal. Su guarida es el desierto. Y si de hambre medio muerto. Le echa el lazo a algún mamón. Lo persiguen como un plaito. Porque es un gaucho ladrón. Y si de golpe por ahí. Le dan vuelta panza arriba. No hay un alma compasiva. Que le reza una oración. Tal vez como si marrón en una cueva lo tiran. Él nada gana en la paz. Y es el primero en la guerra. No le perdonan si yerra. Que no saben perdonar. Porque el gaucho en esta tierra. Solo sirve pa votar. Para él son los calabozos. Para él las duras prisiones. En su boca no hay razones. Aunque la razón le sobre. Que son campanas de palo. Las razones de los pobres. Si uno aguanta. Es gaucho bruto. Si uno aguanta. Es gaucho malo. Dele azote. Dele palo. Porque es lo que él necesita. De todo el que nació gaucho. Esta es la suerte maldita. Vamos suerte. Vamos juntos. Dende que juntos nacimos. Y ya que juntos vivimos. Sin poder dividir. Yo abriré con mi cuchillo. El camino pa seguir. Más trereando lo pasaba. Y a las casas no venía. Solía arrimarme de día. Más lo mismo que el carancho. Siempre estaba sobre el rancho. Espiando a la policía. Viva el gaucho. Que ande mal. Como zorro perseguido. Hasta que al menor descuido. Se lo atarazquen los perros. Pero nunca le falta un yerro. Al hombre más advertido. Y en esa hora de la tarde. En que tuitos se adormece. Que el mundo de entrar parece. A vivir en pura calma. Pues aun cuando vengan ellos. Cumpliendo con sus deberes. Yo tengo otros pareceres. Y en esa conducta vivo. Que no debe un gaucho altivo. Pelear entre las mujeres. Y al campo mío a solito. Más matrero que el venado. Como perro abandonado. A buscar una tapera. O en alguna viscachera. Pasar la noche tirado. Sin punto. Ni rumbo fijo. En aquella inmensidad. Entre tanta oscuridad. Anda el gaucho como duende. Allí jamás lo sorprende dormido la autoridad. Su esperanza es el coraje. Su guarida es la precaución. Su pingüe es la salvación. Y pasa uno en desvelo. Sin más amparo que el cielo. Ni otro amigo que el facón. Ancimia hallaba una noche. Contemplando las estrellas. Que le parecen más bellas. Cuanto uno es más desgraciado. Y que Dios las haya criado. Para consolarse en ellas. Les tiene el hombre cariño. Y siempre con alegría. Va a salir las tres marillas. Que si llueve. Cuanto escampa. Las estrellas son la guía. Que el gaucho tiene en la pampa. Aquí no valen doctores. Solo vale la experiencia. Aquí verían su inocencia. Esos que todos lo saben. Porque esto tiene otra llave. Y el gaucho tiene su ciencia. Es triste en el medio del campo. Pararse noches enteras. Contemplando en sus carreras. Las estrellas que Dios cría. Sin tener más compañía. Que su soledad y la fiera. Me encontraba como digo. En aquella soledad. Entre tanta oscuridad. Echando al viento mis quejas. Cuando el grito del chajá. Me hizo parar las orejas. Como el hombriz. Me pegué al suelo. Para escuchar. Pronto sentí retumbar. Las pisadas de los fletes. Y que eran muchos jinetes. Conocí sin vacilar. Cuando el hombre está en peligro. No debe tener confianza. Así tendido de panza. Puse toda mi atención. Y ya escuché sin tardanza. Como el ruido de un latón. Se venían tan calladitos. Que yo me puse en cuidado. Tal vez me hubieran bombeado. Y me venían a buscar. Mas no quise disparar. Que eso es de gaucho morado. Al punto me santigüé. Y eché de ginebra un taco. Lo mesmito que el mataco. Me arrollé con el porrón. Si han de darme pa' tabaco. Dije. Esta es buena ocasión. Me refalé las espuelas. Pa' no pelear con grillo. Me arremangué el calzoncillo. Y me ajusté bien la faca. Y en una mata de paja. Probé el filo del cuchillo. Para tenerlo a la mano. El flete en el pasto até. Las hinchas le acomodé. Y en un trance como aquel. Haciendo espaldas en el quietito. Los aguardé. Cuanto cerca los sentí. Y que ahí nomás se pararon. Los pelos se me erizaron. Y aunque nada veían mis ojos. No se han de morir de antojo. Les dije cuando llegaron. Yo quise hacerles saber. Que allí se hallaba un varón. Les conocí la intención. Y solamente por eso. Es que les gané el tirón. Sin aguardar vos de preso. Vos sos un gaucho matrero. Dijo uno. Haciéndose el bueno. Vos mataste un moreno. Y otro en una pulpería. Y aquí está la policía. Que viene a ajustar tus cuentas. Te va a alzar por las cuarenta. Si te resistís hoy día. No me vengan. Contesté. Con relación de disjuntos. Esos son otros asuntos. Vean si me pueden llevar. Que yo no me he de entregar. Aunque vengan todos juntos. Pero no guardaron más. Y se apiaron el montón. Como a perros y marrón. Me rodearon entre tantos. Yo me encomendé a los santos. Y eché mano a mi facón. Y ya viré el fogonazo. De un tiro de garabina. Más que hizo la suerte indigna. De aquel maula. Que me errase. Y ahí nomás lo levantase. Lo mismo que una sardina. A otro que estaba apurado. Acomodando una bola. Le hice una entrada sola. Y le hice sentir el fierro. Y ya salió como el perro. Cuando le pisan la cola. Era tanta la aflicción. Y la angustia que tenían. Que tu hito se me venían. Donde yo los esperaba. Uno al otro se estorbaba. Y con las ganas no vían. Dos de ellos. Que traían sables. Más garifos y resueltos. En las hilachas envueltos. Enfrente se me pararon. Y a un tiempo me atropellaron. Lo mismo que perros sueltos. Me fui reculando en falso. Y el poncho adelante eché. Y en cuanto le puso el pie. Uno medio chapetón. De pronto le di el tirón. Y de espaldas lo largué. Al verse sin compañero. El otro se sofrenó. Entonces le detenré yo. Sin dejarlo resollar. Pero ya empezó a aflojar. Y a la punta disparó. Uno que en una tacuara había atado una tijera. Se vino como si fuera palenque de atar terneros. Pero en dos tiros certeros salía huyando campo afuera. Por suerte en aquel momento venía coloreando el alba. Y yo dije. Si me salva la virgen en este apuro. En adelante le juro ser más bueno que una malva. Pegué un brinco y entre todos sin miedo me entreveré. Echovillo me quedé y ya me cargó una yunta. Y por el suelo a la punta de mi facón le jugué. El más engolosinado se me apió con un hachazo. Se lo quité con el brazo de no me mata los piojos. Y antes de que diera un paso le eché la tierra en los ojos. Y mientras se sacudía refregándose la vista yo me le fui como lista. Y ahí nomás me la firmé diciéndole Dios te asista. Y de un revés le volteé. Pero en ese punto mismo sentí que por las costillas un sable me hacía cosquillas. Y la sangre se meló. Desde ese momento yo me salí de mis casillas. Di para atrás unos pasos hasta que pude hacer pie. Por delante me lo eché de punta y tajos a un criollo. Metió la pata en un hoyo y yo al hoyo lo mandé. Tal vez en el corazón lo tocó un santo bendito un gaucho. Que pegó el grito y dijo. Cruz no consciente que se comete el delito de matar a Ancía un valiente. Y ahí nomás se me apareó. Dentrándole a la partida yo les hice otra embestida. Pues entre dos era el robo. Y el cruz era como el lobo que defiende su guarida. Uno despachó al infierno de dos que lo atropellaron. Los demás remolinearon. Pues íbamos a la fija. Y a poco andar dispararon lo mismo que esa bandija. Ahí quedaban largo a largo los que estiraron la jeta. Otro iba como maleta. Y cruz de atrás les decía. Que venga otro policía a llevarlos en carreta. Yo junté las osamentas. Menqué y les recé un bendito. Hice una cruz de un palito. Y pedí a mi Dios Clemente. Me perdonar el delito de haber muerto tanta gente. Dejamos amontonado a los pobres que murieron. No sé si los recogieron porque nos fuimos a un rancho. O si tal vez los caranchos. Ahí nomás se los comieron. Lo agarramos mano a mano entre los dos al porrón. En semejante ocasión un trago a cualquier encanta. Y cruz no era remolón. Ni pujoteaba garganta. Calentamos los gargueros y nos largamos muy tiesos. Siguiendo siempre los besos al pichel. Y por más seña íbamos como cigüeña. Estirando los pescuesos. Yo me voy, le dije amigo. Donde la suerte me lleve. Y si es que alguno se atreve a ponerse en mi camino. Yo seguiré mi destino. Que el hombre hace lo que debe. Soy un gaucho desgraciado. No tengo donde ampararme. Ni un palo donde rascarme. Ni un árbol que me cubije. Pero ni aun esto me aflige. Porque yo sé manejarme. Antes de caer al servicio tenía familia y hacienda. Cuando volví ni la prenda me la habían dejado ya. Dios sabe en lo que vendrá a parar esta contienda. Amigazo. Pa' sufrir han nacido los varones. Estas son las ocasiones de mostrarse un hombre fuerte. Hasta que venga la muerte y lo agarra coscorrones. El andar tan despilchado ningún mérito me quita. Sin ser un alma bendita me duelo del mal ajeno. Soy un pastel con relleno que parece torta frita. Tampoco me faltan males y desgracias le prevengo. También mis desdichas tengo. Aunque esto poco me aflige. Yo sé hacerme el changorrengo cuando la cosa lo exige. Y con algunos ardiles voy viviendo aunque rotoso. A veces me hago el sarnoso y no tengo ni un granito. Pero al chifle voy ganoso como panzón al maíz frito. A mí no me matan penas mientras tenga el cuero sano. Venga el sol en el verano y le escarchen el invierno. Si este mundo es un infierno ¿por qué afligirse el cristiano? Hagámosle cara fiera a los males compañero. Porque el zorro más matero suele caír como un chorrito. Viene por un corderito y en la estaca deja el cuero. Hoy tenemos que sufrir males que no tienen nombre. Pero esto a naides le asombre. Porque Ancine es el pastel y tiene que dar el hombre más vuelta que un carretel. Yo nunca me he de entregar a los brazos de la muerte. Arrastro mi triste suerte paso a paso y como pueda. Que donde el débil se queda se suele escapar el fuerte. Y recuerde cada cual lo que cada cual sufrió. Que lo que es, amigo yo, hago Ancí la cuenta mía. Ya lo pasado pasó, mañana será otro día. Yo también tuve una pilcha que me llenó el corazón. Y si en aquella ocasión alguien me hubiera buscado, seguro que me había hallado más prendido que un botón. En la huella del querer no hay animal que se pierda. Las mujeres no son lerdas. Y todo gaucho es dotor si para cantarle al amor tiene que templar las cuerdas. ¿Quién es de un alma tan dura que no quiera a una mujer? Lo alivia en su padecer. Si no sale calavera es la mejor compañera que el hombre puede tener. Si es buena no lo abandona cuando lo ve desgraciado. Lo asiste con su cuidado y con afán cariñoso. Y usted tal vez ni un reboso ni una pollera le ha dado. Grandemente lo pasaba con aquella prenda mía viviendo con alegría como la mosca en la miel. Amigo, qué tiempo aquel. La pucha que la quería. Era el águila que a un árbol de las nubes bajó. Era más linda que el alba cuando va rayando el sol. Era la flor deliciosa que entre el trebolar creció. Pero amigo, el comandante que mandaba a la milicia como que no desperdicia se fue refalando a casa. Yo le conocí en la traza que el hombre traía la malicia. Él me daba voz de amigo pero no le tenía fe. Era el jefe y ya se ve. No podía competir yo. En mi rancho se pegó lo mismo que esa guaype. Al poco andar conocí que ya me había desbancado. Y él siempre muy entonado aunque sin darme ni un cobre. Me tenía de lado a lado como en comien de pobre. A cada rato de chasque me hacía de ir a gran distancia. Ya me mandaba una estancia, ya al pueblo, ya a la frontera. Pero él en la comandancia no ponía los pies siquiera. Es triste a no poder más el hombre en su padecer si no tiene una mujer que lo ampare y lo consuele. Más pa' que otro se la pele lo mejor es no tener. No me gusta que otro gallo le cacaricie a mi gallina. Yo andaba ya con la espina hasta que en una ocasión lo sorprendí en el jogón abrazándome a la china. Tenía el viejito una cara de ternero mal lamido. Y al verlo tan atrevido le dije que le aproveche que había sido pa' el amor como gaucho pa' la leche. Peló la espada y se me vino como a quererme ensartar. Pero yo sin titubear le volví al punto de decir Cuidado, no te vas a pertigo. Pone cuarta pa' salir. Un puntazo me largó pero el cuerpo le saqué. Y en cuanto se lo quité para no matar un viejo con cuidado medio de lejos un planazo de asente. Y como nunca al que manda le falta algún adulón, uno que en esa ocasión se encontraba allí presente, vino apretando los dientes como perrito mamón. Me hizo un tiro de revuelver que el hombre creyó seguro. Era confiado y le juro que cerquita se arrimaba, pero siempre en un apuro se desentume en mis tabas. Él me siguió menudeando más sin poderme acertar y yo de él le culebriara hasta que al fin le dentré y ahí nomás lo despaché sin dejarlo resollar. Dentré a campear enseguida al viejito enamorado. El pobre se había ganado en un noque de lejía. ¿Quién sabe cómo estaría del susto que había llevado? Es sonso el cristiano macho cuando el amor lo domina. Él la miraba lindina y una cosa tan gerionda sentí yo que ni en la fonda he visto tal gerentina. Y le dije, pa' su abuela han de ser esas perdices. Yo me tapé las narices y me salí estornudando y el viejo quedó olfateando como chino con lumbrices. Cuando la mula recula, señal que quiere cosear, así se suele portar aunque ella lo disimula, recula como la mula la mujer para olvidar. Alcé mi poncho y mis prendas y me largué a padecer por culpa de una mujer que quiso engañar a dos. Al rancho le dije adiós para nunca más volver. Las mujeres desde entonces conocía todas en una. Ya no he de probar fortuna con carta tan conocida. Mujer y perra parida no se me acerca ninguna. A otros les brotan las coplas como agua de manantial. Pues a mí me pasa igual aunque las mías nada valen. De la boca se me salen como ovejas del corral. Que empuerteando la primera ya la siguen las demás. Y en montones las de atrás contra los palos se estrellan. Y saltan y se atropellan sin que se corten jamás. Y aunque yo por mi ignorancia con gran trabajo me explico cuando llego a abrir el pico, ténganlo por cosa cierta, sale un verso y en la puerta ya asoma el otro el hocico. Y en présteme su atención me voy a relatar las penas de que traigo el alma llena. Porque en toda circunstancia paga el gaucho su ignorancia con la sangre de las venas. Después de aquella desgracia me guarecí en los pajales. Anduve entre los cardales como bicho sin guarida. Pero amigo, es esa vida como vida de animales. Y son tanta la miseria en que me he sabido ver que con tanto padecer y sufrir tanta aflicción malicido que he de tener un callo en el corazón. Ansi andaba como gaucho cuando pasa el temporal. Supe una vez pa' mi mal de una milonga que había. Y ya pa' la pulpería enderecé mi bagual. Era la casa del baile, un rancho de mala muerte. Y se enllenó de tal suerte que andábamos en pujones. Nunca faltan encontrones cuando el pobre se divierte. Yo tenía unas medias botas con tamaño verdugones. Me pusieron los talones con crestas como los gallos. Si viera a mis aficiones pensando yo que eran callos. Con gato y fandanguillo había empezado el changango. Y para ver el fandango me colé haciéndome bola. Además metió el diablo la cola y tose volvió pango. Había sido el guitarrero un gaucho duro de boca. Yo tengo paciencia poca pa' aguantar cuando no debo. A ninguno me le atrevo pero me halla el que me toca. A bailar un pericón con una moza salí. Y cuando me vido allí sin duda me conoció. Y estas copritas cantó como pa' reírse de mí. Las mujeres son todas como las mulas. Yo no digo que todas pero hay algunas que a las aves que vuelan le sacan plumas. Hay gauchos que presumen de tener damas. No digo que presumen pero se alaban. Y a lo mejor los dejan tocando tablas. Se secretearon las hembras y yo llame en Cocoré. Bolí la anca y le grité. Dejá de cantar, chicharra. Y de un tajo a la guitarra. Tuita en las cuerdas corté. Al grito salió de adentro un gringo con un juzil. Pero nunca he sido vil. Poco el peligro me espanta. Ya me resfalé la manta y le eché sobre el candil. Gané enseguida la puerta y gritando ¡Nay, desmeataje! Y alborotado el embraje en lo que todo quedó escuro. Empezó a verse en apuro, mesturado con el gauchaje. El primero que salió fue el cantor y se me vino. Pero yo no pierdo el tino. Aunque haya tomado un trago y hay algunos por mi pago que me tienen por ladino. No ha de haber achocado otro. Le salió cara la broma. A su amigo cuando toma se le despeja el sentido. Y el pobrecito había sido como carne de paloma. Para prestar su socorro las mujeres no son lerdas. Antes que la sangre pierda lo arrimaron unas pipas. Ahí lo dejé con las tripas como pa' que hicieran cuerdas. Monté y me largué a los campos más libre que el pensamiento. Como las nubes al viento a vivir sin paradero. Que no tiene el que es matrero, nido, ni rancho, ni asiento. No hay fuerza contra el destino que le ha señalado el cielo. Y aunque no tenga consuelo, aguante el que esté en trabajo. Nadie se rasca pa' abajo ni se longea contra el pelo. Con el gaucho desgraciado no hay uno que no se entone. La misma falta lo expone a andar con las avestruces. Faltan otros con más luces y siempre hay quien los perdone. Yo no sé qué tantos meses esta vida me duró. A veces nos obligó la miseria a comer potro. Me había acompañado con otros tan desgraciados como yo. Mas para qué platicar sobre esos males, canejo. Nace el gaucho y se hace viejo, sin que mejore su suerte. Hasta que por ahí la muerte sale a cobrarle el pellejo. Pero no hay desgracia que no acabe alguna vez. Me aconteció que después de sufrir tanto rigor, un amigo, por favor, me compuso con el juez. Le advertiré que en mi pago ya no va quedando un criollo. Se los ha tragado el hoyo, o juido, o muerto en la guerra. Porque, amigo, en esta tierra nunca se acaba el embrollo. Jolijo que fue para eso que me llamó el juez un día. Y me dijo que quería hacerme a su lado venir pa' que entrase a servir de soldado de policía. Y me largó una proclama tratándome de valiente que yo era un hombre decente y que desde aquel momento me nombraba de sargento pa' que mandara a la gente. Ansi estuve en la partida, pero ¿qué había de mandar? Anoche al irlo a tomar, vi de buena coyuntura y a mí no me gusta andar con la lata a la cintura. Ya conoce, pues, quién soy. Tenga confianza conmigo. Cruz le dio mano de amigo y no lo ha de abandonar. Juntos podemos buscar pa' los dos un mismo abrigo. Andaremos de matrero si es preciso pa' salvar. Nunca nos ha de faltar ni un buen pingo pa' juir, ni un pajalán de dormir, ni un matambre que ensartar. Y cuando sin trapo alguno nos haiga el tiempo dejado, yo le pediré en prestado el cuero a cualquiera lobo y hago un poncho si lo sobo, mejor que poncho engomado. Para mí la cola es pecho y el espinazo es cadera. Hago mi nido donde quiera y de lo que me encuentre como. Me echo tierra sobre el lomo y me apego en cualquier tranjera. Y dejo rodar la bola que algún día sé parar. Tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Lo miran al pobre gaucho como carne de cogote. Lo tratan al estricote y si así las cosas andan porque quieren los que mandan, aguantemos los azotes. Pucha, si usted los oyera como yo en una ocasión tuita la conversación que con otro tuvo el juez. Le aseguro que esa vez se me achicó el corazón. Hablaban de hacerse ricos con campos en la frontera, de sacarla más afuera donde había campos baldíos y llevar de los partidos gente que la defendiera. Todos se vuelven proyectos de colonias y carriles y tirar la plata miles en los gringos enganchados mientras al pobre soldado le pelan la chaucha. ¡Ah, vile! Pero si siguen las cosas como van hasta el presente puede ser que redepende veamos el campo desierto y blanqueando solamente los huesos de los que han muerto. Hace mucho que sufrimos la suerte reculativa. Trabaja el gaucho y no arriba pues a lo mejor del caso lo levantan de un sogazo sin dejarle ni saliva. De los males que sufrimos hablan mucho los puebleros pero hacen como los teros para esconder sus niditos. En un lado pegan los gritos y en otro tienen los huevos y se hacen los que no aciertan a dar con la coyuntura mientras al gaucho lo apura con rigor la autoridad ellos a la enfermedad le están errando la cura. Y Martín Fierro contesta Ya veo que somos los dos astillas del mismo palo yo paso por gaucho malo y usted anda del mismo modo y yo pa' cavarlo todo a los indios me refalo. Pido perdón a mi Dios que tantos bienes me hizo pero dende que es preciso que vive entre los infieles yo seré cruel con los crueles así mi suerte lo quiso. Dios formó lindas las flores delicadas como son le dio toda perfección y cuanto él era capaz pero al hombre le dio más cuando le dio el corazón le dio claridad a la luz fuerza en su carrera al viento le dio vida y movimiento dende la ánguila al gusano pero más le dio al cristiano al darle el entendimiento y aunque a las aves les dio con otras cosas que ignoro esos piquitos como oro y un plumaje como tabla le dio al hombre más tesoro el darle una lengua que habla y dende que dio a la fiera esa juria tan inmensa que no hay poder que las venza ni nada que las asombre que menos le daría al hombre que el valor pa' su defensa. Pero tantos bienes juntos al darle malicio yo que en sus adentros pensó que el hombre los precisaba que los bienes igualaban con las penas que le dio y yo empujado por las mías quiero salir de este infierno ya no soy pichón muy tierno y sé manejar la lanza y hasta los indios no alcanza la facultad del gobierno yo sé que allá los caciques amparan a los cristianos y que los tratan de hermanos cuando se van por su gusto a qué andar paseando su gusto alcemos el poncho y vamos en la cruzada hay peligros pero no aún esto me aterra yo ruedo sobre la tierra arrastrado por mi destino y si erramos el camino no es el primero que lo erra si hemos de salvar o no de esto naider nos responde derecho donde el sol se esconde tierra adentro hay que tirar algún día hemos de llegar después sabremos a dónde no hemos de perder el rumbo los dos somos buena yunta el que es gaucho van de apunta aunque ignore a dónde se encuentra para el lado en que el sol se adentra dueblan los pastos la punta de hambre no pereceremos pues según otros me han dicho en los campos hayan bichos de los que uno necesita gamas matacos mulitas avestruces y quirquinchos cuando se anda en el desierto se come uno hasta las colas lo han cruzado mujeres solas llegando al fin con salud y ha de ser gaucho el ñandú que se escape de mis bolas tampoco a la se le temo yo la aguanto muy contento busco agua olfateándola al viento y dende que no soy manco ande hay duraznillo blanco cabo y la saco al momento allá habrá seguridad ya que aquí no la tenemos menos mal les pasaremos y ha de haber grande alegría el día que nos descolguemos en alguna toldería fabricaremos un toldo como lo hacen tantos otros con unos cueros de potro que sea sara y sea cocina tal vez nos falte una china que sea piada de nosotros allá no hay que trabajar vive uno como un señor de cuando en cuando un malón y si de él sale con vida lo pase echado panza arriba mirando dar vuelta el sol y ya que a fuerza de golpe la suerte nos dejó afluz puede que allá veamos luz y se acaben nuestras penas todas las tierras son buenas vámonos amigo cruz el que maneja las bolas el que sabe echar un pial o sentarse en un bagual sin miedo de lo que baje entre los mismos salvajes no puede pasarlo mal el amor como la guerra lo hace el criollo con canciones a más de eso en los malones podemos abiernos de algo en fin amigo yo salgo de estas pelegrinaciones en este punto el cantor buscó un porrón para consuelo echó un trago como un cielo dando fin a su argumento y de un golpe al instrumento lo hizo astillas contra el suelo ruempo dijo la guitarra para no volverla a templar ninguno la ha de tocar por seguro ténganlo pues na ideas de cantar cuando este gaucho cantó y daré fin a mis coplas con aire de relación nunca falta un preguntón más curioso que mujer y tal vez quiera saber cómo fue la conclusión cruz y fierro de una estancia unas tropillas se arriaron por delante se le echaron como criollos entendidos y pronto sin ser sentidos por la frontera cruzaron y cuando la habían pasado una madrugada clara le dijo cruz que mirara las últimas poblaciones y a fierro dos lagrimones le rodaron por la cara y siguiendo el fiel del rumbo se entraron en el desierto no sé si los habrán muerto en alguna correría pero espero que algún día sabré de ellos algo cierto y ya con estas noticias mi relación acabé por ser cierta las conté todas las desgracias dichas en un telar de desdichas cada gaucho que usted ve pero ponga su esperanza en el dios que lo formó y aquí me despido yo que refería en sí a mi modo males que conocen todos pero que nadie descontó y ahí estuvo entre nosotros la primera parte de el Martín Fierro en la voz de este servidor deseo lo hayan disfrutado tanto como yo y si así fue no olviden dejarme sus comentarios si lo están escuchando en YouTube o valorar el programa con 5 estrellas si lo están escuchando en Spotify si no quieren perderse más audiolibros les recomiendo que se suscriban y que le den clic a la campanilla para cuando volvamos a propósito de esta lectura les dejo el link a biografía de Tadero Isidoro Cruz donde Borges como decía al comienzo toma el Martín Fierro como disparador también en ese episodio analizo un poco más ese procedimiento formal asimismo en notas del episodio van a encontrar más información si desean sumarse a nuestra próxima lectura del Club de Lectura ahora en junio leeremos cosas pequeñas como esa de Claire Kigan pero durante todo el año vamos compartiendo distintas lecturas que les dejo en clave de audiolibro ahí también si quieren escuchar fragmentos y luego participar por qué no del Club de Lectura se ve entonces este último episodio de la segunda temporada y nos veremos pues seguramente en agosto creo yo que me encontraré de regreso en Argentina aunque no lo sé a ciencia cierta si desean que les avise cuando estemos de vuelta recuerden no olviden activar la campanita para no perderse y seguir disfrutando de más audiolibros y análisis y a quienes deseen que sigamos en contacto bueno como les decía serán bienvenidos y bienvenidas al Club de Lectura en mis clases sobre narración o a través de mis consultorías en comunicación interpersonal y comunicación digital pueden escribir a lacrespostudio arroba gmail.com igualmente lo dejo abajo en las notas del episodio gracias por haber estado ahí del otro lado y acompañarme en esta temporada se ve entonces este episodio número 115 de esta segunda temporada de Monstruos, Brujas y Magas en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender descubrir redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos Brujas y Magas mi nombre es Facundo Rubiño coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día una muy buena semana y excelentes momentos hasta nuestro próximo encuentro próximo encuentro próximo encuentro Chau!